Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi video. Hoy te invito a que me acompañes hasta el final del video para que mires cómo preparo esta deliciosa barbacoa de cerdo de puerco. Así que ahorita te digo los ingredientes. Miren, esta es la carne que yo estoy usando. Son 10 libras, es carne de puerco, ocupamos 2 jitomates, ocupamos una cebolla partida por mitad, esta mitad la vamos a reservar y las hojitas de laurel es para cuando vamos a poner a cocer la birria. Esta es otra mitad de cebolla y vamos a poner 3 ajos, aún no los he puesto y vamos a poner 20 pimientas gordas, 4 clavos de olor, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de mejorana. Vamos a ocupar esta bolsita de 5 onzas de chile cascadelo, chile guajillo, la vamos a poner toda. Vamos a ocupar esta bolsita chiquita de 1.5 onzas de chile ancho que son aproximadamente, trae 2 chiles y vamos a ocupar esta bolsita de chile pasilla que también es 1.5 onzas, tiene 4 chiles a pasilla y vamos a poner un puñito, unos 5 o 6 chiles de árbol, esto es opcional, los chiles de árbol, es para que quede un poquito más picosa. Miren, ahorita voy a partir esta carne y tiene un hueso aquí abajo, así que también vamos a usar el hueso, lo voy a partir y ya lavarlo y ya regreso con ustedes. Miren, aquí ya he partido la carne y la lavé muy bien, la hice en estos trocitos y esta grasa que tiene la carne no se la quites porque es lo que le va a dar el saborcito a la barbacoa. Y ahorita aquí ya tengo calentando la agua, vamos a poner los jitomates y todos los chiles los voy a desvenar, los vamos a poner ahí adentro, también voy a poner, voy a ir echando estos, miren, tengo 3 ajos y la mitad de la cebolla, lo vamos a poner aquí adentro en el agua y vamos a ocupar esta media cabecita de ajo y las hojitas de laurel y esta cebolla es para, esto lo vamos a poner en el agua y las pimientas, el clavo de olor, la mejorana y la orégano lo vamos a moler ahorita que vamos a moler los chiles. Miren, así es como vamos a quitarle todas las venitas de adentro, así vamos a hacer todo con los chiles. Miren, aquí ya estuvieron los chiles, los vamos a sacarlos para llevarlos a moler. Y ahora aquí vamos a poner la mejorana y la cucharadita de mejorana, la cucharadita de orégano, las pimientas gordas que tengo como unas 24 clavitos de olor, todo eso lo vamos a poner aquí adentro. Le vas a poner sal al gusto, miren, ahí adentro está la cebolla y los ajos que le voy a poner, que los puse a cocer con los chiles. Miren, aquí puse a calentar la olla donde voy a hacer la barbacoa, voy a poner aquí adentro la carne y le puse como la mitad de agua, la estoy poniendo que se caliente mientras que marinamos la barbacoa. Miren, aquí ya ha estado el chile, está ajo y la mitad de la cebolla y estas hojitas de laurel, puse dos clavos y unas 10 pimientitas más de gordas, así que estas las vamos a poner aquí adentro en el agua. Y ahora que está esto listo, vamos a echarlo aquí en la carne. Miren, así quedó. Le voy a poner un poquitito más de sal a la carne. Porque como se va a hacer al vapor en agua y va a estar muchas horas, se puede para que esté bien de sabor. Aquí tienes que tener tus manos muy limpias porque vas a amasar la masa. Miren, este es el pedazo que tenía hueso, pero también lo vamos a echar. Lo vamos a poner todo. Esto está un poquito caliente porque lo molé caliente, así que voy a usar un poquito las tenazas y luego ya con mis manos. Pero ya cuando se vaya enfriando lo voy moviendo con mis manos. Aquí vamos a dejar esto que se marine alrededor de una hora. Miren, aquí ya pasó la hora que lo puse a marinar la carne, así que vamos a ir poniendo los trocitos aquí adentro. Y ya esta carne la vamos a cocer a fuego lento y la vamos a dejar alrededor de unas 3 horas. Porque es como carne al vapor, para que se coza el vapor. Miren, aquí he terminado. Y esta es la carne que tiene el hueso. Lo voy a tener que poner aquí abajo para que se pueda cerrarla cuando lo tapamos. Todo este juguito que quedó lo vamos a poner aquí adentro. Miren, así es como ha quedado mi barbacoa de puerco, así que lo vamos a tapar aquí. Ahí lo voy a dejar por alrededor de unas 3 horas y está a fuego muy bajo. Miren, aquí han pasado 2 horas que tengo la barbacoa aquí cociendo. Así es como va. Ahora yo ya la voy a sacar de aquí donde está, de esta vasijita que tengo, la voy a poner así sola. Para que se coza más rápido, porque todavía aquí la voy a dejar como una hora más. Miren, así ya la he dejado y ya la probé de sal y aquí aún le falta poquita sal. Así que le voy a poner más sal y la voy a dejar aquí otra vez. La tapo y la dejo por una hora más. Miren, aquí la vamos a dejar por una hora más. Miren, aquí ya han pasado las 3 horas, la vamos a apagar a la estufa. Y miren, vean. Así es como va nuestra biblia. Y la puedes comer esta con el consomé y picas la carne y así te la comes con el consomé porque es muy bueno. Pero también podemos hacer tacos. Yo aquí tengo cilantro, una salsa que es bien picosa y tengo cebolla morada curtida. Voy a sacar esto. Lo vamos a picar. Miren, aquí vamos a agarrar un poquito de consomé. Miren, aquí ya me calenté una tortilla. Vamos a poner un poquito de la carne. Se la agarro con la mano. Para hacernos un delicioso taco. Ahora vamos a poner también cilantro. Está muy rica, miren, esta cebolla. Está curtida con puro vinagre y con chile. Así que está muy picoso. Pero vamos a poner así la cebolla. O si no te gusta esta cebolla morada, puedes picar la cebolla normal blanca. Y miren, aquí al consomé lo vamos a arreglar. También le puedes poner la carne aquí adentro. O también al cilantro. Miren, aquí yo voy a poner esta salsa que hice. Esta salsa está bien picosa. Pero aquí vamos a poner un poquito. Bueno, más muchito porque a mí me gusta que pique. También vamos a poner aquí al consomé. Preparé el consomé. Que queda muy rico. Y ahora probamos el taco. Miren. Está delicioso. También lo podemos comer así, miren. Ponemos el consomé. Y remojamos el taco. Y también así sabe muy bueno. Muchas gracias y te quedaste hasta el final del video. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video. Si tienes alguna pregunta o algo, me la dejas aquí en comentarios y con gusto te contesto. Gracias.